Entonces había terminado el último ciclo de radio hace unos días, ¿no? Como no he visto su historial en la consulta... Estarán en el hospital de la ciudad. Bien. Pueden cubrirlo si así lo desean. Qué tonta. Las he vuelto a confundir. Perdona, madre. Me dejé las llaves en el trabajo. Me costó venirme. Se está pagando tan deprisa. Lo mismo ni llega mañana. ¿Y padre? ¿Fue a acostarse? Andaba por la cocina. Don Pablo no se separa de la cama. Qué sufrimiento el de esa casa. ¿Por qué estás siempre allí? Necesitamos el dinero. Además, son buenos conmigo. Ya van los hombres la aceituna. Todos detrás de tu abuelo. Hace años que el abuelo murió. Tengo que repetírtelo cada día. Pero si acaban de pasar por donde la alberca. ¿Qué ha hecho esta vez, madre? Me caí. ¿Sí? Quería trepar por la higuera, pero no había luna. Solo oscuridad. Ya te doy otra. Tendré que levantarme a cogerla yo o solo sirves a tu señor. Sal de aquí, madre. Soy yo, la Emilia. Cuenta mi hermano que viene conmigo. En eso estoy, pero me da no sé qué. Niña, ¿qué ha sido irte y morirse? ¿Por qué no se lo has dicho tú? Ah, claro. Porque no te entiende. Anda, dámela. Que ahora no te va a poner a guisar. Chiquilla, suéltala. ¿A que te va a hacer daño? No, por Dios. Ni que fuera su padre el que se ha muerto. ¿Quieres pegarle? ¿A quién, Carmen? A ese que siempre te levanta la mano. Vete a la cama. No le hable así, chiquilla. Que la pobre no sabe lo que hace. Andá, dámela. Trae. Y tú llama a tu padre y le dice que tienes que irte. Desde luego, Hierro, no falta en esta casa. La vi. ¿Qué había hecho? No he sido yo. Pero tu madre tenía... Mi madre no tenía nada. Toma, llévalas a la cocina. Tú haz lo que te digo. No, 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 no. Emile, necesito que me crea. Mi madre es incapaz de hacerle daño a nadie. Me creo, chiquilla. Ha sido la impresión. Mira. Me tiembla todo. Mira. Si a este con el susto no le sale labra del cuerpo. Eso que no va a pronunciar palabra en su vida. Niña. Ya vuelve tu abuelo. El abuelo está muerto, madre. Genes, tenemos que hacer algo y rápido. Mira. Tú te vas para casa de don Pablo con Pedro. Y yo me quedo aquí con tu madre. Pero no vayáis a tardar en volver. No, pero yo no puedo dejarte aquí sola con... Pues es lo que hay. Yo me ocupo. Solo necesito pensar. Ay, pero estás segura. ¿Segura, dice? Y me estoy rilando patas abajo. Escúchame. Llevamos toda la vida puerta con puerta. Y tus muertos son los míos. Tan difícil no será librarse de este. Bueno, pero es que eso sería un delito. No, 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 no. Delito era lo que hacía tu padre y nadie se lo dijo nunca. Y ahora venga, marchaos. Venga. Emilia. Vamos. Tú por eso no te preocupes. Que allí se habla poco. Tira. Onda. Espera. No hace falta que llames. Aguarde aquí. Estará en el dormitorio. ¿Has venido sola? Con Pedro. El hermano de Emilio. Creí que ella también vendría. Es igual. Entre los dos nos apañamos. He preparado sus cosas. El traje. La corbata. El zapato. Bendita seas. No sé qué habría hecho sin ti estas semanas. Lo que necesite. Ojalá pudiera darme lo que necesito. Bastaría con no abrirle las puertas a la gente. ¿Por qué dice eso? Porque mañana se llenará la casa de curiosos, hurgando en lo que no les concierne. Quédese tranquilo. Solo verán a un hombre a quien se le ha muerto a su hermano. ¿Cuándo supiste que no lo era? Me parecía raro lavar un juego de sábanas y nodos. Y luego estaban sus miradas. Nunca antes había visto a nadie mirarse de esa manera. ¿A dos hombres te refieres? ¿A nadie? Hay mucha gente que se quiere en el mundo. Puede que en el suyo. Que de mí os agote poco. Lo siento. No, no lo siento. Don Pablo. Debo hablar con usted. He hecho algo terrible. Buenas noches, Pedro. Tengo entendido que habéis venido en coche, ¿verdad? Aquí tienes las llaves del mío y del garaje. Cuando hayamos cargado el maletero, sacas mi coche y metes el tuyo. ¿De acuerdo? Porque vas a ayudarnos, ¿verdad? Entonces había terminado el último ciclo de radio hace unos días, ¿no? Como no he visto su historial en la consulta... Estarán en el hospital de la ciudad. Bien. Pueden cubrirlo si así lo desean. Perdón, que ya me iba sin darles el pésame. Siento mucho lo de su marido. No es mi marido, ¿verdad? ¿Cómo dice? No le haga caso que... Imagínese la papeleta. Despertarse con el difunto durmiendo al lado. Mi marido estaba en la cocina, ¿sabes? Se resbaló y se partió la cabeza. Ya está bien, madre. Yo también me caí. ¿Veis? Es que está muy torpe desde que he empezado a perder la memoria. Avíseme, ¿no? Si por casualidad se queja de dolor intenso o visión borrosa. Tendré que vigilarla más de cerca. Y, por cierto, debido al tiempo transcurrido no deberían de tardar mucho en cerrar el féretro. Cuántito lo traiga la funeraria, que no queremos que la gente lo vea. Que lo vea... así. ¿Usted ya me entiende? Lo dicho. Que haya consuelo. Perdón. Consuelo es lo que nos va a faltar. Y ahora pongamos decente a don Alfonso que en gloria esté. Lo que es la vida. La muerte de algunos es la vida de otros. Hola. Usted es el juez, ¿no? Sí. Nos conocimos en la farmacia la semana pasada. ¿Ha venido por trabajo? No, he venido a presentar mis respetos a la familia. La muchacha lleva muchos años trabajando en casa y es como una hija para nosotros. Ya. La verdad que me ha parecido muy serena. No se imagino que se esperaban este desenlace. El estado avanzado de... Perdón. Disculpe mi torpeza. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentra su hermano? Bien, gracias. Si necesita que vaya a verle, solo tiene que llamarme. No, no se moleste. Gracias. Bueno, aunque yo voy a estar poco tiempo por aquí. Me han dicho que el titular se incorpora en unos días. Yo pienso llevarme a mi hermano al norte, al lugar donde nacimos. El viaje podría ser arriesgado. Soy consciente. Pues que vaya todo bien. Aunque, quién sabe. Mi padre siempre dice que... que las raíces son las que nos mantienen vivos en este mundo. Buenos días. Aunque estén podridas. ¿Decía algo? No. ¿Qué habría de decir? Te extraño, como se extrañan las noches sin estrellas. Como se extrañan las mañanas bellas. No estar contigo, por Dios, que me hace daño. Te extraño, cuando camino, cuando lloro, cuando río. Cuando el sol brilla, cuando hace mucho frío. Porque te extraño, como se extrañan las noches sin estrellas.